... ...y hoy arriban a sus costas gentes, jamaicanos y haitianos sobre todo, en procura de una vida mejor. Poco pudieron hacer los antiagueros frente a calamidades naturales como terremotos y ciclones, por lo que concentraron sus energías en defenderse de las amenazas humanas, no menos catastróficas. Y nada más apropiado que edificar una colosal fortaleza para poner freno a los continuos saqueos y atroces carnicerías de piratas, filibusteros y corsarios, usualmente financiados, tutelados o inducidos por Francia e Inglaterra para socavar y debilitar los territorios y riquezas del entonces onipotente Imperio Español. Estamos en el interior de la fortaleza de San Pedro de la Roca, más conocido como el Morro de Santiago de Cuba, a la histórica capital del Caribe. Este impresionante monumento de fortificación militar sirvió de evaluar, no siempre inexpugnable, contra los continuos embates de los más famosos corsarios y piratas de las Antillas. En el año 97 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su similitud con el recinto fortificado de Melilla no deja de sorprendernos. Por la cañavera, iré a Santiago. Posiblemente el castillo, el fuerte más conocido de Santiago, sea el castillo de San Pedro de la Roca. Incluso ya la terminología nos lleva a sinónimos en Melilla. En Melilla tenemos un baluarte de San Pedro, de San Pedro Alto y otro de San Pedro Bajo. San Pedro de la Roca ofrece las mismas características que ya hemos comentado tanto del inicio de la escuela italiana y sobre todo de la escuela de fortificación avaluartada española. Los principales ingenieros posiblemente del mundo eran los españoles que realizaban este tipo de defensas de fortificaciones avaluartadas en todas las partes del mundo. Hay que pensar que se realizaban en el norte de África, se realizaban en toda América, el Caribe, se realizaban en Filipinas, etc. Con lo cual es una escuela muy, muy diseminada. Son imágenes comunes que a un belillense no dejan de evocarnos lugares o rincones de merida vieja. Garitas, baluartes pentagonales, fosos, puentes levadizos, que nos introducen en fortificaciones que son habitables, donde encontramos bóvedas, encontramos otros elementos que en este caso, en San Pedro de la Roca, han sido perfectamente aprovechados y que incluso ha permitido que el castillo sea reconocido como patrimonio de la humanidad recientemente. La falta de materiales didácticos y recreativos no merma el ánimo de estas maestras melillenses, quienes, en deferencia hacia nosotros, impartieron una clase adecuada a las circunstancias del momento. Teniendo en cuenta la parte que lleva el párrafo, que ustedes no conocen bien, que ustedes hoy, en saludo a los niños, a los pioneros de la Melilla de España, nosotros vamos a hacer un párrafo. ¿Cómo se llama el lugar donde usted le vive? Melilla. Melilla. Melilla es una comunidad rural del municipio de San Luis. Su principal actividad económica es la caña de azúcar. Además, tiene dos consultorios médicos, donde se atiende a la población sin tener en cuenta edad ni raza. Contamos con una escuela primaria donde se enseñan, es gratuita, donde se atienden a los niños desde preescolar hasta sexto grado. En la escuela se hacen actividades culturales, deportivas, decididas, dirigidas por el colectivo de maestros, con la participación de todos los pioneros. Los niños de la Melilla San Luisera no se arredran frente a las dificultades de una vida austera y exenta de comodidades. Al menos, les cabe la certidumbre de que el Estado les garantiza completar sus estudios, incluidos los universitarios. El futuro de estos niños dependerá exclusivamente de las capacidades de cada cual, y no de su ascendencia, color de piel, sexo o procedencia. Ese tal vez sea su máximo, su único, pero importantísimo lujo. Yo quiero ser veterinario para salvar a los animales. Yo me llamo Gray Dislán Echavarría Maranje. Yo quisiera ser maestra para enseñar a los niños de la escuela. Yo me llamo Rubén Sánchez Fuentes. Yo quiero ser médico para atender a los, para, para, para cuidar a los muchachos del chiquito enfermo. Yo quisiera ser periodista para conocer a los niños del Melilla Española. Yo me llamo Laritza Franklin. Yo quisiera ser artista para acoger el ritmo de la música. Yo me llamo Liesero Yé Caraballo. Yo quisiera ser enfermero para atender a los niños. Yo me llamo Isabel Río Jiménez. Quiero ser investigadora de policía para, para, para cuidar, para cuidar que no le roben a las familias. Yo me llamo Liesero Yé Caraballo. Yo quiero ser mecánico. Yo me llamo Inaudis Prado Rodríguez. Quisiera ser operador de, de combinado para picar la caña. Yo me llamo Jaume Elbrito Segura. Quiero ser profesor de educación física. Eso hicimos y una vez más en este bienaventurado viaje, el destino tuvo a bien depararnos una de esas casualidades con premio. Buenos días señor. Buenos días. ¿A dónde queda Melilla? Bueno, Melilla queda por la carretera de Guadalavaca entrando hacia la playa Pesquero, Costa Verde. Pero no Melilla España, sino Melilla Pesquero. ¿Melilla Pesquero? Sí, Melilla Pesquero. ¿No de España? No de España. Hombre, yo tengo tía a unos señores que son allá de Melilla España. ¿Los todos juntos conmigo? Sí, Melilla España. Melilla España. ¿A qué salió usted de Melilla España? Ah, de Melilla España. Hace poco la hija mía visitó Melilla España. No importa, no lo cuenta. En una orquesta de música eterna, una orquesta sinfónica. Ella toca violín. Y me trajo a Melilla España el pasador de la corbata que mantiene el escudo. Encontró un ciudadano de ese poblado que le contó que él había venido a Holguín. Y en Holguín había un barrio costero que se llamaba Melilla, buscando la costa de la playa Pesquero. Y entonces conversaron un rato sobre la ciudad de Melilla, que ella no conoce el pueblo de Melilla aquí. Ella preguntó sobre Melilla España. Entonces le explicaba acá del poblado de Melilla en Pesquero. Bueno, trajo fotos de Melilla y estuvo contándome que le gustó mucho la ciudad de Melilla. Aunque ella visitó varias ciudades españolas. Pero lo que más me agrada es que no traigo aquí lo que es la corbata para mostrarle los dos pasadores que traen el escudo de Melilla. Bueno, le mando un saludo a los meridenses de acá del pueblo cubano. El municipio de Freire, donde queda el poblado de Melilla. Espero que ustedes lo visiten. Muchas gracias, amigo. Bueno, feliz viaje. Las indicaciones eran exactas, como así lo certificaba el cartel del dispensario. Aunque por estos pagos se le conozca como la Melilla Pesquera, en realidad el mar está alejado unos 10 kilómetros. Alrededor de 800 personas habitan esta Melilla, de la que dependen otros barrios como Cantón, Tonquín, Jamelles y Jamagüey. El vecino más antiguo de la localidad nos puso al tanto de las particularidades de su pueblo. Mira, porque aquí había muchos extranjeros. Aquí vivían chinos, moros y matanceros. Porque todos los barrios estos tienen el nombre de, según el personal, que había distinto. Jamelles, que es aquel otro barrio de allá. Melilla, según era, porque vivían moros. Y hay otro barrio allá que era Matanza, que eran matanceros. Y Cantón, que eran de chinos, vivían chinos. ¿Usted cuando llegó aquí ya se llamaba Melilla? Ya, ya, todo esto es Melilla hace años ya. Siempre he sido Melilla. ¿Cómo se llamaron de Melilla aquí? ¿Melillense o Melillero? Bueno, la gente le dice Melillero, pero es Melillense. Correcto. ¿Cómo se llamaron de Melillero? 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Miles de melillenses de toda condición se preparan para ser testigos de un momento histórico. No es para menos. El pueblo de Melilla ha sido convocado para recibir a sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Desde que se conociera tan importante noticia, la visita de los monarcas, la emoción y la intensidad en la organización de la visita real, han prendido en las calles de una pequeña población que respira españolidad por los cuatro costados. Desde el primer momento se iniciaron los preparativos para que este día, soleado y radiante como pocos, pasara a formar parte, por derecho propio, de la historia de la ciudad autónoma. ¡Suscríbete! ¡Viva España! ¡Viva Melilla! ¡Viva los reyes! ¡Viva los reyes! Juan Carlos, Sofía, Melilla, Necesita, Juan Carlos, Sofía, Melilla, Necesita, Aladín, Alavá, Aladín, Don Zan, los reyes, los reyes, y nadie más tiene. Desde primera hora de la mañana, miles de melillenses se han ido congregando en aceras y balcones de los edificios de la Plaza de España, en un ambiente de entusiasmo, conscientes de la importancia histórica de la visita de los monarcas. Muchos melillenses también se dan cita en el barrio del Real y en el Paseo Marítimo, recorrido que desde el aeropuerto conducirá a Don Juan Carlos y a Doña Sofía hasta el mismo centro neurálgico de la ciudad, la Plaza de España. Gracias. Por fin, los reyes hacen su entrada en el Palacio de la Asamblea de la XIX Autonomía Española. Primera parada de los monarcas. El busto de Don Juan Carlos, que preside el hall del Palacio de la Asamblea, llama poderosamente la atención de Doña Sofía. ¡Gracias! 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 Todo está listo en el Salón Verde que los monarcas habrán de atravesar para dirigirse al balcón principal del Palacio de la Asamblea, desde el que don Juan Carlos y doña Sofía saludarán por tres veces a la multitud congregada desde primera hora de la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Reservado tradicionalmente para los grandes acontecimientos, hasta el último detalle está preparado para el acto central de la visita de los monarcas, don Juan Carlos y doña Sofía acuden al despacho presidencial para estampar sus firmas en el libro de oro de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.